¡Esta límite! Capame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Capame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba Si por qué me la llevé su mamá se me enojó Ahora que me llevé mi a ver si me enojó yo Si por qué me la llevé su mamá se me enojó Ahora que me llevé mi a ver si me enojó yo Si por qué me la llevé su mamá se me enojó Ahora que me llevé mi a ver si me enojó yo Si por qué me la llevé su mamá se me enojó Para que me llevé mi a ver si me enojó yo Si por qué me la llevé Música Música